Hola chicos, vamos a hacer este ejercicio de carrera estática y de saltos. He colocado tres toallas en el suelo para delimitar diferentes espacios para poder jugar con ellos, ¿vale? Empezamos haciendo skipping y vamos a ir haciendo carreras de adelante y hacia atrás, ¿vale? Por los espacios delimitados por las toallas, el otro lado, muy bien, perfecto, movimiento dentro, por detrás, muy bien, por delante, intentamos apoyar las piernas de los pies, por detrás, hacia adelante, haciendo estas figuras, hacia adelante, hacia atrás, muy fácil, vamos a comenzar. Esta pequeña serie de 10 ejercicios, que es muy sencilla, ¿vale? 10 minutitos, ahora un poquito más de prisa, un poquito más de prisa, podéis utilizar cuerdas, podéis utilizar lapiceros, o podéis utilizar toallas, como uso yo, para delimitar este recorrido. Muy bien, 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 perfecto, seguimos skipping, nos ponemos en un lado, Venga, esto es un par, ¿eh? Subiremos las rodillas e iremos pasando hasta el otro lado, ¿vale? Venga Ahí, dos Hacemos cuatro en cada lado, ¿vale? Un, dos, ¿vale? Al otro lado, a ver Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Vale? Al otro lado Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Cambiamos Y un, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y encima, para allá Y un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tres, cuatro, vale Hacemos ahora un círculo grande alrededor de las tres toallas, ¿vale? Adelante Lateral Para atrás Lateral, adelante Lateral 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 Adelante Lateral Atrás ¿Vale? Perfecto Nos quedamos atrás Saltos hacia adelante, ¿vale? Todo el rato con los pies entre medio de ahí, ¿vale? Aquí Vamos dando saltos Muy bien Y aquí cambiamos dedo Y para atrás Tres Tres Aquí cambiamos A la siguiente Cambiamos a centro Venga, para atrás Muy bien Cambiamos Adelante Cambiamos A centro A centro Para atrás Cambiamos Vuelta Adelante Cambiamos a centro Muy bien Cambiamos para allá Muy bien Muy bien Perfecto Yo pongo una vez en el lado Ocho en cada sitio Mira Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cambia Dos, tres Dos, seis, siete Cambia Un, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y descanso Esas ocho Paso para atrás Con esta pierna Un, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cambia Cinco, seis, siete Cambia Cinco, seis, siete Y la última fase para descansar Y debo un poquito más ¿Vale? Comenta Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cambia Dos, tres Cinco, seis, siete Cambia Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Descansa Muy bien Última fase Empezamos con esta pierna Para ir para allá ¿Listo? Venga Y Cinco, seis, siete Cambia Cinco, seis, siete Cambia Cinco, seis, siete Descansamos Último paso Empezamos con nuestra pierna Un, dos Cinco, seis, siete Cambia Levanta bien las rodillas A punta de los pies ¿Vale? Descansamos Muy bien Ahora, diez puntos Iremos saltando Alrededor de una Luego de otra Y luego de otra ¿De acuerdo? Colocamos bien a toalla Lo bueno de las toallas es que podemos pisar Y que no se hacemos daño ¿Vale? Venga, de aquí Colocamos el ritmo de la música Venga Cinco, seis, siete Y Un, dos Tres Cuatro Un, dos Tres Cuatro Vamos al otro lado Un, dos Tres Ahora ya Un, dos Tres Lado en medio Un, dos Tres Ahora ya Un, dos Tres Y cuatro ¿Vale? Descansamos un poquitín Muy bien Hacemos un poquito de marcha Habéis pillado, ¿no? Cuatro puntadas todavía Saltando de una a otra ¿Vale? Me preparo aquí ¿Veis juntos? Y empezamos Y Un, dos Tres Cambia Un, dos Tres Cambia Un, dos Tres Tres Cambia Un, dos Tres Cambia Un, dos Tres Cambia Un, dos Tres Cambia Un Venga Otro antes De igual Un, dos Tres Cambia Un, dos Tres Cambia Un, dos Tres Cambia Un, dos Tres Vamos para allá Un, dos Tres Cambia Un, dos Tres Cambia La cabeza Dos Tres Última Muy bien Marcha Perfecto Igual que al principio Vamos adelante Volvemos para atrás Adelante Volvemos para atrás Un poquito más Adelante Volvemos para atrás Adelante Volvemos para atrás Un poquito más Un poquito más Un poquito más Venga Estas pulsaciones Empiezan a subir Empezamos a subir Venga Perfecto Ahora Abre y cierro Abriendo mucho las piernas Por fuera de los toallas Cierro en el centro ¿Vale? El último que nos queda Chicos En este lo que de 10 minutos Venga Preparados Cinco, seis Abre y cierro ¿Eh? Un, dos Tres Cambio otro lado Mira Un, dos Tres Cambio otro lado Un, dos Tres Cambio otro lado Un Venga Es fácil Si estamos concentrados ¿Eh? Un, dos Tres Cambio Un, dos Tres Cambio Un, dos Tres Cambio Un Última Cambio 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 Y vale Perfecto chicos Hasta la próxima Adiós